Tanto amor, Dios del mundo, que entregó a su Hijo por amor. Para que, todo el que cree en Él, no perezca sino tenga vida eterna. La gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. La gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, es el misterio de la Santa Trinidad. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. La gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. La gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, es el misterio de la Santa Trinidad, aleluya, aleluya, aleluya.